¡Como! ¡Mi computadora sigue en la mierda! ¿Se puede saber como mierda en mi casa? Por la puerta, duh. ¡Eres mi casa, idiota! ¡No es por tanto, men! ¡Tengo más leyes que tú en Facebook! ¡Así que cállate y ayúdame, por favor! ¡Como sea! ¡Qué chuches! ¡Ven acá! ¡Ya! ¿Qué chuches le pasa a tu lugar? ¡Pues no prende, men! ¿Ya intentaste colocar el botón encendido? ¡Duh! ¡Sí! ¡No soy tan estúpido! ¡Dilitares! ¡Como sea! ¡Eh! ¿Qué es lo que lo sé? No prende, está bien, pero ya... ¿Qué pasó? ¡Cuéntale un poco de detalle rápido! ¡Salió humo! ¡Ok! ¡Ah! ¿Qué compraste de computadora? Pues mi hijo compró una computadora en Wilson hace años y pues... A eso la uso para hacer los videos y todo, pero no sé, no tengo nada. ¿Quieres compararte más que la mamá? ¡No! ¡Magno! ¡Espartalo malo! ¡Carajo, Magno! Viejo, 12 años, Wilson... Normalmente suelen embaucar a la gente que no sabe de esos temas y le dan placas malas, tarjetas malas y todos los componentes malos. Así que... loco mentira... Y bueno, como te mencionaba esta computadora, la armé yo... Un amigo, pero también tuve ayuda de la gente de Gigabyte y de HyperX, basta. Y eso no me gusta a la gente, ¿ok? Ok, ya. Y pues básicamente me ayudaron con una placasa, una supertarjeta. La placa obviamente es de Gigabyte, va a les pedir mi procesador que es i7 de esta generación, hermosísima. Pero creo que lo que más me encanta de lo que ha podido HyperX, de hecho aparte de la RAM que tiene una cantidad tremenda, ¡tentidos! Pero es mucho chicos, no se preocupen, es suficiente. Básicamente lo más fundamental es justo lo que está aquí. Un disco de estado sólido de un peda gracias a la gente de HyperX. Así que querido amiguito espartano y queridos amigos también del video, si quieren comprarse una computadora muy buena como esta, recomiendo las marcas Gigabyte y HyperX. Así que dame un segundo, voy a darme la cara y ya vengo, ya. Y bueno, como te estaba diciendo... ¡Mierda! Mierda! 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 Gracias por ver el video.